Hay un titular de Miguel Ángel Arenas en esa revista que dice Sexo en Brasil, Miguel Ángel Arenas vuelve al paraíso, será un paseo salvaje y regresa con 10 kilos menos por lo que tú ya sabes. ¿Eso es cierto? Claro. No, no, pregunto yo. 40 días en Brasil, que fue ese titular, que recordar que fue de mi segundo periplo brasileño. En 40 días en Brasil te pasan tantas cosas y pasas de todo, pasas hasta tanto calor, que quien no adelgaza es como meterte en una sauna 40 días y encima acompañado. En Brasil cuando alguien invita a cenar a una mujer, debe la técnica, vamos, y usted es un experto y creo que es importante que lo sepamos, ¿uno tiene que lanzarse desde el primer momento o tiene que esperar a ver qué pasa? Una brasileña, si no que ha aceptado una invitación de salir a cenar contigo o cualquier cosa parecida, si no la has metido mano a los 10 minutos, piensa que eres un tímido y entonces te mete mano ella. Ah, ¿sí? Ahora, por ejemplo, estamos sentados a la brasileña. ¿Cómo la brasileña? Sí, los europeos, los europeos y los españoles, y te das cuenta tú a una pareja y tendremos a sentarnos enfrente, en las mesas, para mirarnos a la cara, para hablar cómodamente. Los brasileños se sientan al lado, para poderse meter mano, cómodamente. O sea, de normal. Sí, sí, sí. Otra cosa maravillosa precisamente que tienen es los pocos prejuicios sociales. No importa a quién mire, no importa que estén en una ciudad pequeña o que sean conocidas o que no sean conocidas, no se andan con zarandajas. O sea, cuando uno va a Brasil, en plan, no ya reportero sexual, sino turista un poco inquisidor, un poco curioso, ¿sabe que acaban la cama? Todos los que van a Brasil hacen lo mismo que hago yo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no lo cuentan los otros? Pues porque a lo mejor están casados o a lo mejor no les pagan por ello. A mí sí. Usted dice que, bueno, que vayamos poco a poco, vayamos por partes, que uno no se aventure con la primera aventura que se nos muestra. No, es que la primera oportunidad va a ser nada más sin rebasar la puerta del hotel. ¿Ya? Entonces, es que... O sea, ¿qué te pido aquí de mato? Sí, es que, vamos a explicarlo bien. Sí. Lo relevante de Brasil es que los roles sexuales de masculino, activo, femenino, pasivo, la chica espera, el hombre se levanta, pide permiso para bailar o para cualquier otra cosa más, aquí están absolutamente intercambiados. Para empezar, en Brasil la proporción de hombres y mujeres es alarmante. Hay cinco mujeres por cada hombre, hay ciudades en que hay diez mujeres o quince mujeres por cada hombre. La oferta femenina es variadísima, nutridísima. ¿Pero me está usted hablando de prostitución o de cariño sincero y verdadero? No, no, es que no hay barrera, no hay entre prostituta no prostituta, ¿cuál es la diferencia? En Brasil no hay ninguna. No me digas. ¿Pero por arriba o por abajo? No, ni de comportamiento ni de infraestructura. Allí las chicas, las que se dedican a esto más profesionalmente, las chicas de Copacabana, tampoco tienen chulos, tampoco tienen prostíbulos, sino que van a discotecas y ligan. Normalmente, ¿cómo puede ligar, digamos, la chica más respetable? Allí el asunto que pasa es que la mujer toma la parte activa. Entonces el hombre se deja querer. El hombre es más pasivo en estos terrenos, se deja más amar, se deja más querer y luego escoge. No sé, mira, en Belén hay una discoteca fantástica, tropical, que se llama La Piña, donde hay 100, 200 chicas bailando. Seguro que hay alguna de tu tipo. Porque como las mezclas de sangre, ya sabes que el culo de las negras, la piel de las indias, el palmito de las portuguesas, en fin, todo mezclado y eso. Y cuando a ti una te tira más que las otras, llamas al camarero y dices, oye, trae mesa. Y te la traen a la mesa, junto con la copa. Es un poco bestia esto, ¿no? Pero vale que lo diga con esa franqueza. Es cómodo. No, no, cómodo, sí, pero si lo miramos desde su punto de vista ético-moral, ¿no? Sin embargo, eso averigüé y esto no es solo brasileño, es como una Sudamérica, Latinoamérica, y también era como una España, hace unas cuantas décadas. Y la mujer también se va a una discoteca y ve unos cuantos hombres bailando y le dice al camarero, oiga, tráigame a ese. No. Eso no pasa. No. ¿Cómo se liga en una discoteca de Kenia? Uy, facilísimo. Vamos a poner, por ejemplo, en el Florida de Mombasa. Un club de bastante postín, muy bonito, con piscina, columnas de mármol, buena música, camareros serviciales, que también te dicen que antes de escoger una chica que les preguntes a ellos, que ellos, como ya las han probado todos, saben que es lo mejor que te puede ir. Y de repente, pues, ves a una figura, pues, morena, por supuesto, alta, esbelta, bien vestida, con traje de noche, tú la miras, ella te mira, y en el momento que te cruzas o se te acerca, te hace ¡pum! ¿Ah, sí? ¿Directamente? Y ya está. Después te vas a bailar, que es como... Pero eso debe ser muy doloroso, eso ya es de ¡pum! Hombre, deja un poco de hueco. Ah, vale, vale. Entonces, uno se va a bailar y ya está. No, no, eso es lo mejor. Realmente, el preámbulo es maravilloso. Bailando, uno se olvida que existe todo alrededor, y lo único que te separa de ella es la ropa. Ah, bueno, después lo más tonto es lo que es la culminación. ¿Ah, sí? Allí, en Kenia, en África en general, el sexo es muy animal. Tú has visto los documentales de estos pájaros exóticos africanos, que tienen unas paradas nuciales alucinantes, que se cruzan los cuellos, dan saltitos, bueno, arman una increíble. Y, sin embargo, en el momento culminante es cosa de ¡puf, puf! y fuera. Pues, con las personas, pues, allí en África es lo mismo, el sexo es completamente animal. ¿Filipinas? Filipinas es un burdel en estos momentos para australianos, japoneses, americanos. Es Manila, es un desfile dentro del barrio de Mavini. Es un desfile increíble, alucinante. Llega un autobús, estaba tomando una copa en un hotel, un autobús de australianos, 40, 50 australianos, sin subir a la habitación para desempacar, ni nada parecido, salieron inmediatamente a la calle e inmediatamente todos volvían acompañados, unas chicas con tacones altos. ¿México? México, eso sí que es un tema bastante difícil de abordar, porque México es un país no alucinante, sino alucinógeno de por sí. Es un país muy complicado, donde pasan muchísimas cosas. Aquí hay que hacer caso a Rafael Acarra, con su famosa canción, para hacer bien el amor hay que ir al sur, e irse para Chiapas, Yucatán, cuanta más selva hay, la gente es más pequeñita, pero se lo hace mejor. Más que un reportero sexual, usted debe ser un reportero bisexual. Sí. Se le va la marcha por todos lados. Si lo planteas así, pues bueno, pues sí. No, hombre, pero lo prefiero que, claro, es un trabajo duro, es un trabajo difícil, es un trabajo completo, y que para explicar todo eso, pues hay que probarlo todo. Yo desde luego a mis lectores les proveo de una información amplia, surtida y para todos los gustos. ¿No mienten nunca con sus artículos? No. ¿Se guarda cosas en el cajón? Sí, muchas, claro, porque ya no es que las guarde, porque ya, bueno, esto no lo voy a contar, sino sencillamente, ya te digo, yo en 40 días en Brasil tengo para escribir 10 primeras líneas seguidas. O sea, en Brasil es lo que se ha quedado en su corazón, de todos esos viajes, de todos esos países. En Brasil se han quedado con mi corazón. Esta es la aventura de un reportero sexual. No sé si ustedes conocían esa profesión, pero ahora ya la conocen, el señor Miguel Ángel Arenas. Gracias.